Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo chingüemboichón, y se fueron a Calguta a buscar algunas playas. Y los indios Mochilones les cortaron la retirada, a los indios Lacandones les bajaron los calcetines. Y el compadre Juan Domínguez le decía, no la chifles, a la hija de Tiomote le metieron un gran susto. A su hermano Bobadillo le picaron el orgullo, al teniente Bobadillas lo llenaron de laureles. Reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón hizo la historia. A la reina de Castilla le encantaban las torrejas, y la reina de Castilla a Colón le dio las naves, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Yo Colón, 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 y mis hijos Cristobalitos. Yo Colón, 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 y mis hijos Cristobalazos. ¡Ay, ay, ay! Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón. Era un viejo chingo en Buenchón, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios mochilones les cortaron la retirada. A los indios lacandones les bajaron los calcetines. Y el compadre Juan Domínguez le decía, no la chifles, a la hija de Tiomote le metieron un gran susto a su hermano Bobadillo, le picaron el orgullo al teniente Bobadillas, lo llenaron de laureles. Rey Isabel dio sus alhajas cuando Colón hizo la historia. A la reina de Castilla le encantaban las torrejas, y la reina de Castilla a Colón le dio las naves, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Yo Colón, 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 y mis hijos Cristobalitos. Yo Colón, 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 y mis hijos Cristobalazos.